Por petición popular, esto es la historia de Twitch Plays Pokémon Crystal, que supongo que es la parte 2 de Summer. Asumo que es la segunda parte. Elche, ¿cómo estás? Elche 123 no pudo resistirse. Part 2. Es la parte 2, ¿no? Ah, en esta narración no veré la información de lo que ya hablamos en el anterior episodio, lo cual recomiendo ver primero para entender bien esta historia. Ok, ya vimos la primera parte, y si no la has visto, pues ahí va, pero sigamos. Ni dioses ni reyes, solo mons. Hola, Samus. Oh. Una buena Bioshock reference, entendido. Ni dioses ni reyes. Ni dioses ni reyes. Solo mons. Hoy vamos a hablar de la historia de Twitch Plays Pokémon Crystal, la que será la segunda parte de una primera narración que ya hice hace un tiempo. Tiempo después de que Red fuese liberado de su tormento, las voces de la mente colmena exigían un nuevo sacrificio. Y esta vez escogieron para ello... Me imagino cómo habrán visto los habitantes del mundo Pokémon a Red, caminando de un lado a otro, babeando, incapaz de decir una sola palabra, abriendo su Pokédex, estrellando su cabeza contra el piso, lamiendo los árboles. Debe haber sido brutal, ¿eh? Y aún así, ese sujeto, con evidentes problemas mentales, fue capaz de vencer a sus máximos campeones en tiempo récord. Tu mundo es una porquería y no vale la pena. Vaya sacada de nabo más grande. Eres Don Quijote y ganó. El universo de Pokémon Crystal. El sistema era el mismo de siempre. Miles y miles de jugadores intentarían manejar al mismo personaje al mismo tiempo, haciendo uso de los comandos del chat del streaming. Y volvería, desde el principio, la mecánica de anarquía versus democracia. Según el lore, habían pasado tres años desde la aventura de Red, el legendario y esquizofrénico entrenador que había sido bendecido con la gloria de Elix para después desaparecer misteriosamente. Honestamente, yo siento que lo habrían borrado de los libros de historia, ¿sabes? Como que esto no pasó, quien realmente ganó fue Blue. Solo para darse la vergüenza y decir que sí, sí, el sujeto que le estaba rezando a una caracola, ese es el loco del pueblo, nada de nuestro campeón. La víctima de la comunidad fue un pobre infeliz de Pueblo Primavera llamado Aje de Nuevo, quien fue apodado por la comunidad como AJ. Impulsado por las voces en su cabeza, AJ se dirigió torpemente al laboratorio de AIM para conseguir un Totodail, al cual no le pusieron un nombre todavía. Hazte cuenta, por cierto, de que a diferencia de en el primer streaming en el que al principio se avanzaba con facilidad, en este ya había miles de jugadores conectados desde el minuto uno, por lo que todo sería mucho más difícil. Aunque también es verdad que ya contaban con la experiencia de la primera vez, así que ya veremos cómo se las apañan. Pronto se dieron cuenta de que Totodail usaba el movimiento malicioso constantemente, que en Pokémon Crystal se ve así. De modo que en poco... ¡Lanzó un rayo laser por los ojos! Tiempo acabaron refiriéndose a él como Laser Gator, o en Laser Gator, en español. Al principio, el mayor enemigo que enfrentaron fueron los bordillos, que obligaron al equipo a gastar horas en la primera ruta. Gracias a lo cual, Laser Gator subió muchos niveles. Eventualmente llegaron al señor Pokémon, quien les hizo entrega de un huevo, que más adelante daría que hablar. ¿Por? Siguieron avanzando y... ¿Por? ¿Qué pasa con los huevos? ¿Tuvieron un debate para saber cómo se crean? Turaron un pichito. Dios, ¿te imaginas que alguien aprenda sobre sexualidad en un directo de Pokémon en Twitch? Yo sería bastante jajas, no te voy a mentir. Hola Leo, hola Injuj. Bienvenido. La comunidad se puso muy nerviosa en ese momento. ¿Había vuelto Virgisus? ¿Estaba el Mesías de nuevo entre ellos? Se van a patear la boca en su primera batalla, ¿verdad? ¿Es un level 3? Hubo mucha confusión y al final acabaron refiriéndose a este Pidgey como Brian. En referencia a Brian. Ah, ok, la película de Life of Brian. Sí, 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 ok, tiene todo el sentido. Brian, no soy tu Mesías. Mi padre era romano, ¿cómo se llamaba? Vicus Dicus. Película La vida de Brian de los Monty Python. Porque Mesías solo podía haber uno. Y este simplemente era un Pidgey que se le parecía a mucho, pero un Pidgey cualquiera al fin y al cabo. Así que Brian. También capturaron un Sente. Me encanta cómo termina la película con el musical de gente crucificada. Es muy WTF. Al que apodaron Adiii. Lo cual fue adaptado a Asmeron, el almirante. Pronto entenderemos por qué. Poco después cometieron el error de darle su número de teléfono al infame Joey. Un NPC cualquiera que se dedicó a acosar telefónicamente a Jota durante el resto de su vida. Normalmente para hablarle sobre su rata. Quiero hablarte sobre mi rata. ¿Tienes un minuto? Está cada día más gorda. Ya llevaban varias horas jugar. Wow. Tú dirás, Leo, eso es raro. Díselo a los de Nintendo que te vieron con la idea por alguna extraña razón. ¿Y si metemos un personaje que fastidia a cada rato al jugador llamándolo para hablarle de su rata? Gracias. Importante para la trama. Daniel Laro no pudo resistirse. Y estaban... Pregunto si de allí salió la idea en Undertale de hacer que Alphys te llame a cada rato para decirte un montón de tonterías inútiles. Twitch juega Undertale. Eso sería digno de ver. Punto de llegar al primer gimnasio. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? A estas alturas, en la primera generación, Lorelix ya se había presentado ante ellos en forma de fósil para mostrarles el camino. Y Virgisus ya había sido enviado para llevarles a la gloria. Pero en su lugar solo tenían a Brian. Y los dioses brillaban por su ausencia. La mente colmena se puso a pensar. Y pronto se dieron cuenta de lo que pasaba. Ni dioses, ni reyes. Solo Mons. Lorelix no iba a venir a ellos esta vez. Porque ya había resucitado y alcanzado la gloria con Red. Y ahora, tres años después, una religión autoritaria y cruel dominaba el mundo en su nombre. Así que su misión estaba clara. Esta vez tenían que matar a su dios. ¿Qué significa Mons, Monsters? Pokémon significa Pocket, Bolsillo, Monster. Monstros de bolsillo. Porque los puedes llevar en tu bolsillo. Esta es la paranoia que se montaron. Según el nuevo lore, los líderes de gimnasio eran los seguidores de la religión de Lord Elix que habían corrompido su mensaje. Así que AJ tendría que formar un ejército para matar a los dioses. ¿Eso es de dibujo feo con pluma? Parece su estilo. Y abriría camino hasta conseguirlo. Y por eso lo del almirante, por cierto. Tendría que acabar con los ocho sacerdotes de Elix. Los líderes de gimnasio, los cuatro obispos de Elix, el alto mando, y el papa de Elix, que sería Lance. Y al final del camino, Lord Elix les esperaría... ¿Lance no tenía un Flareon? ¿Juraría que tenía un Flareon? ...para morir en redención de los pecados de sus seguidores. Otra chorrada. ¿Qué vamos a hacer? Como ves... Bueno, bueno. Hubiera sido el mejor momento en la historia de Internet si hubiera tenido un Flareon. De las pocas veces en las cuales haber cambiado una pequeña cosita dentro del juego hubiera sido increíble por parte del que organizó todo esto. Seguían como puñeteras cabras. Solo dragones. Llegaron al primer gimnasio, en donde se encontraron con un montón... Ya no puedo ver a los dragones igual después de lo del Rick y Morty. ...de seguidores de Bill Jesus. Porque el gimnasio era de tipo volador. Así que los masacraron a todos por corromper su mensaje de paz y amor. Lo mismo hicieron en la Torre Bellsprout. Sobre todo gracias a Laser Gator, que era claramente el miembro más competente del equipo. Algunas veces se referían a él como el General Laser Gator. Cuando llegaron a las ruinas alfa, el huevo que les habían dado eclosionó. ¿Qué pasó con los dragones? No quieren saberlo. Y de él salió un Togepi, al que llamaron Prince Omelette, el Príncipe Tortilla. Con su flamante alligator láser, su ejército en plena formación y una nueva monarquía, estaban listos para aplastar a los dioses. También capturaron un Gooper, al que llamaron Goopy Goldberg. Más adelante también capturarían un Shackle, al que llamarían Chuck Norris. Un Hood Hood, al que llamarían Doctor Hood. Pero la mayoría de ellos no pasarían de tener un nombre pintoresco. Nos centraremos en los personajes que de verdad tuvieron una relevancia dentro del ejército. Alcanzaron el siguiente gimnasio y una vez más, Laser Gator los masacró a todos. Contra todo pronóstico, el equipo era muy competente. Pero aún tenían los problemas de siempre, los bordillos y los puzles. Para llegar a la siguiente ciudad, tuvieron que atravesar el encinar y conseguir la MO Corte. Lo cual les llevó más de 6 horas. Aunque, teniendo en cuenta que solamente llevaban un día de streaming... Sí, la verdad estaba pensando eso. Con la cantidad de gente que son, y tomando en cuenta que no sé qué están iniciando, de hecho no les fue nada, nada mal. Es bastante impresionante. Aunque me gustaría saber cuánta gente había en este entonces. Dijo que habían miles, pero no definió cuánto. O sea, miles podrían ser 10.000, 30.000, 50.000 o 5.000. Finalmente, el almirante aprendió corte y continuaron hacia la siguiente ciudad para conseguir la tercera medalla. Con la motivación a tope, entraron al gimnasio, donde les esperaban Blanca y su infame Miltang. Sin embargo, ni siquiera la vaca diabólica fue rival para Laser Gator. Y eso que todavía no era más que un Totodile. Era demasiada buena suerte. Y la balanza debía equilibrarse. Ah, no. Pensé que tenía audífonos azules. Dije en plan de, wow, qué extraña y oportuna referencia. Poco después de eso, tuvieron su primer encuentro con el PC. Tenían demasiados Pokémon y... ¿Cómo una vaca puede hacerte problemas? Es una vaca. ¿No puedes solo empujarla? Ninguno de ellos podría aprender cascada en un futuro. Cosa que iban a necesitar. Así que... ¿Le puedes enseñar chorro de agua a esa cosa? ¿Cómo funciona? Si tenían que hacer espacio en el equipo, mejor que fuera cuanto antes. Y no cuando ya estuvieran muy avanzados y fuera más doloroso perder a un Pokémon valioso por accidente. Por supuesto, ocurrió el desastre. Todos los Pokémon que tenían quedaron atrapados en el PC. Excepto Lasergator y el Almirante, que eran militares experimentados y por eso sobrevivieron. Al menos, querían recuperar al Príncipe Tortilla. Así que intentaron sacarle. En un acto heroico, el Almirante consiguió rescatarlo. Pero a cambio, fue devorado por el abismo. El Almirante había sido liberado. Habiendo... ¡No! ¿Por qué esto se volvió más importante para mí que la Biblia? ¡No! ...se sacrificado por el equipo como un buen soldado. Como hasta entonces había sido él quien usaba corte, ahora tenían que enseñárselo a otro miembro del equipo para poder seguir avanzando. Y el elegido fue Lasergator. Esto fue interpretado como que el Almirante, maestro y mentor del general Lasergator, le cedía su vieja espada para que continuara con la misión. ¡Ay, Dios! Poco después, inspirado por su sacrificio y el legado de la Espada del Almirante, el Lasergator evolucionó por fin a Croconau. Y continuaron su viaje dispuestos a alcanzar la gloria. Volvieron a capturar varios Pokémon, entre ellos un Drowsy apodado N, al que llamaron Coronel N. ¡Ah, ok! Bien. ¡Joder! ¿Es plan de... ¿Internet? Internet God, no vas a hacerlo, ¿verdad? No lo hicieron, no tuvieron los huevos. Dejaron a Brian en la guardería sabiendo que nunca más lo volverían a ver. Jogui seguía llamando para hablar sobre su Rattata. Y derrotaron, por tercera vez, al rival Silver, al cual lo he mencionado hasta ahora porque siempre lo aniquilaban sin esfuerzo. Esta vez costó un poco, pero a cambio el general evolucionó a Feraligator y a Biosurf. Por último, consiguieron un Eevee. Bueno, pone... Esto causó cierta agitación, ya que todos recordaban lo que pasó con el último Eevee que habían conocido. Muchos pensaron que el falso profeta había regresado, mientras que otros opinaban que este era simplemente un Eevee cualquiera que nada tenía que ver con el primero. Básicamente el mismo caso que con Brian. No sin ciertas sospechas, lo dejaron permanecer en el equipo de momento. Había llegado la hora de enfrentarse a Morty, el siguiente líder de gimnasio. Pero ese no era el problema. El problema era el puzzle del gimnasio. En este gimnasio tienes que caminar a oscuras por un puente invisible que prende en mitad del vacío. Y cada vez que te caigas, tendrás que empezar de nuevo. Ahora imagínate cuánto tiempo se puede tardar... ...en hacer esto, siguiendo miles de jugadores lanzando comandos al azar. Trolls incluidos. Bien, pues tardaron 10 horas. 10 horas, una detrás de otra en el... ¡Wow! Imagínate, o sea, obviamente no todas las personas van a estar allí 24 de las 10 horas. Se habrán cansado después de un tiempo y serán marchados. Pero vaya que tienen que haber habido un par de miles, los cuales dijeron, no me voy de aquí hasta cruzar ese maldito puente. Se habrán perdido el nacimiento de su primogénito. Solo para ver la verdadera maravilla, un verdadero milagro de la vida, frente a sus ojos. El mismo puto pasillo. La comunidad esperaba un milagro. Un milagro como los que se habían visto en Canto. Pero en Yoto no había milagros. No hay dioses que te salven, Bob. Solo estamos tú, yo y los Mons. El Fossil Helix no los ayudaría. Solo dependían de ellos mismos. Además, cuando por fin completaron el puzzle, perdieron contra Morty. Así que tuvieron que empezar de nuevo. Y volvieron a perder contra Morty. Y así varias veces. Al final lo consiguieron. Y salieron de allí añadiendo el gimnasio de Ciudad Iris a la lista de sitios a los que no querían volver nunca más en sus vidas. Esto fue una excepción a la norma. Porque en el siguiente gimnasio, el Laser Gator volvió a reventarlos a todos. Había un problema. Y es que la gente estaba empezando a abandonar el streaming. Y esto fue achacado a que el Laser Gator era demasiado competente. Haciendo que todo fuera demasiado fácil. La gente quería un reto mayor. Y empezaron a volverse contra él. Esto hizo que la comunidad comenzara a dividirse. Porque mientras unos pensaban eso, la otra mitad opinaba que deshacerse del Laser Gator no solucionaría nada. Así empezaron las Gator Wars. Una guerra civil dentro de la mente colmena. De modo que cada vez que se acercaban a un PC, la mitad de la comunidad, a quienes ya se les conocía como los fanáticos de la anarquía, hacía esfuerzos para obligar a AJ a deshacerse del Laser Gator. Aunque la otra mitad siempre conseguía impedirlo a tiempo. El pobre AJ estaba dividido y sometido a mucha presión. Pero por suerte, su amigo Joe Will lo seguía llamando cada 5 minutos para consolarlo. Oye, mi rata se ha vuelto más grande. ¿Quieres que te envíe una foto? A que no adivinarás de dónde se metió la otra noche. Esta guerra civil provocó muchas bajas en el ejército. La primera de ellas fue la del Coronel N. Que fue liberado sin querer, habiendo así dado su vida para defender a su general. Y en otro de esos intentos, lo que hicieron fue derrocar a la monarquía accidentalmente. En otras palabras, liberaron al príncipe Tortilla. Lo que se interpretó de esto es que el príncipe Tortilla había evitado el intento de asesinato del general Laser Gator, perpetrado por los fanáticos de la anarquía. O lo que es lo mismo, por la iglesia de Elix, recibiendo la muerte en su lugar. La pérdida de otro gran amigo estaba llenando de venganza a Laser Gator contra el dios Elix a causa de sus fanáticos. Bueno, y hasta aquí la primera mitad de esta extraña historia. Segunda parte. ¡Todos monstruos! ¿Qué hicieron? ¡Todos! ¿Dónde veremos el final de esta historia? Las Gator Wars estaban en su punto álgido. Muchos soldados... El mejor maldito arco argumental en la historia de internet, te lo juro. ...habían caído y la monarquía había sido derrocada. Y aún así, tenían que continuar su viaje. En el siguiente gimnasio, destrozaron a la líder de gimnasio al segundo intento. Nadie lo hubiera imaginado al principio, pero el ejército se había vuelto casi invencible. Ya en el tercer día de streaming, volvían a sobrarle pokémons en el equipo. Y decidieron deshacerse de Goopy Goldberg en la guardería. Lo cual hizo que recuperaran a Brian. Eso sí que no se lo esperaba nadie. ¡Cool! ¡Bian volvió! ¡Mistone me quiere por X1000! ¡Te amo, perrito que critica! ¡Hola, Mistone! Hoy día no he podido criticar tanto, pero estoy amando estas reacciones. Brian había ganado muchos niveles en todo ese tiempo. Y enseguida evolucionó a Pidgeot. Ahora, había llegado el momento de enfrentarse a otra infernal base secreta del Team Rocket. ¡No! 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 Muchos tuvieron flashbacks de Vietnam, recordando el infierno giratorio que sufrieron con Red. Pero ahora no eran simples reclutas, como la primera vez. Sino unos poinas verdes experimentados. Y consiguieron superarlo en unas 5 horas. De nada. ¡Bastante bien! A pesar de que todo iba bien, la gente seguía sin estar satisfecha. ¿Por qué? Porque el Laser Gator era demasiado competente. ¡Querían sufrir! Ya no es que quisieran depositarlo en el PC. Querían deshacerse de él para siempre. No había manera de conseguirlo. Pero aún así, cada vez que aparecía el pobre lagarto en pantalla, caía una avalancha de mensajes de odio sobre él. Las Gator Wars seguían adelante. Aún así, el líder de la patrulla X derrotó al siguiente líder de gimnasio, consiguiendo la séptima medalla en tiempo récord. Haciendo que la gente le odiara todavía más por hacer bien su trabajo. A estas alturas, el pequeño Eevee fue apodado A-S-S-R-I. Y de algún modo, esto les llevó a llamarlo Burrito. ¿Tiene sentido para mí? Hay distintas teorías de cómo ocurrió esto. Y los académicos aún no se ponen de acuerdo. Aunque de un modo u otro, al final se quedó... Yo creo que es porque los furros decidieron llamarlo así, debido a que ellos lo ven como algo pequeño y delicioso. O así. El siguiente... Porque seamos completamente honestos. Eevee es un Pokémon para furros. Lo es. Y no es que Nintendo lo haya hecho a propósito ni nada por el estilo. Sino que la propia comunidad ha decidido que sea el caso. No me mires a mí. Yo solamente comparto los datos. No los creo. El primer reto del ejército era cruzar la ruta helada. Que encima de tener zonas de hielo deslizante que lo hacían todo complico. Vaporeon lo es. El resto se salva. Bueno. Yo creo que necesitas un Eevee para hacer un Vaporeon. Cadísimo también estaba poderosamente fortificada por no uno, sino dos bordillos. El equipo luchó valientemente contra los obstáculos de la naturaleza. Y al final lo consiguieron después de 17 horas. Un nuevo récord. Prácticamente un día entero de streaming. Su salud mental estaba bastante tocada a estas alturas. Pero como recompensa a su sufrimiento, ocurrió algo maravilloso. Y es que Burrito evolucionó para convertirse en un flamante espejo. Abre 2623 me quiere por X50. En los últimos Pokémon no un chico e vee. Que es un niño en traje de Eevee. Sí. Ah. Ok. Y de repente perdió absolutamente todo el otro activo. Me imagino que por lo menos el 30% de los viewers que estaban allí se habrán marchado. Esto fue algo que todos celebraron. Porque debido a ello, Burrito se había librado del estigma de su raza. Había vencido la... ¡Wow! ¡Por qué racismo! ¡Eso es nuevo! ...tentaciones del fósil lomo de convertirse en un flareón. Es decir, un falso profeta. Y en su lugar se transformó en un ser de luz. Uno de sus movimientos estrella era atracción. Lo cual potenció esta faceta suya. Ya que ahora Burrito se dedicaba a repartir amor a todas las criaturas del mundo. Ah, entonces por eso lo llamaron Burrito. Porque a todo el mundo les gusta un burrito. Especialmente al Laser Gator cuando lo consumían sus ansias de venganza. Oh... De hecho, de todos los streamings que habría en un futuro, este es el único Eevee que no se convirtió en flareón. Fue un ángel entre demonios. Además, dio comienzo la Operación Amor. Que consistía en limpiar las malas vibraciones y la toxicidad del chat para que todos volvieran a llevarse bien. Y poner fin a la guerra civil. Funcionó. Para avanzar a su siguiente objetivo, tenían que completar un puzzle que requería la MO Fuerza. La cual, por supuesto, le enseñaron a Chuck Norris por exigencias del guión. Después de derrotar al octavo líder de gimnasio, obtuvieron la Master Ball. Esto les trajo a todos recuerdos del glorioso advenimiento de Zapdos. El ángel enviado por Lord Elix para ayudarlos en la anterior generación. Muy emocionados, empezaron a trazar planes para usarla esta vez en Suicum o en Celebi. Y al final, la usaron en un Golding. El Golding elegido. Me gusta como cada error se convierte en hay que interpretar esto de la manera más estúpida posible. No es que hayamos cometido un error. Es el ser más poderoso y brutal que haya pisado el Pokémon. Y hasta ahí su historia. Como compensación, también capturaron un Dratini, apodado KT, al que llamaron Katie. Todo este tiempo, la comunidad había estado disfrutando de la caótica anarquía y usando la lenta democracia cuando era imprescindible. Pero seguían odiándola. Así que se impuso un nuevo sistema. El comunismo. Tebenauta, ¿qué ha...? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste al chat? Eh... Se veía venir, sí. ¿Funciona? Básicamente consistía en ejecutar el comando que recibiera tres votos en una ronda corta. Y luego el siguiente. Era más rápido que la democracia, pero no tuvo éxito. Al cabo de una... Vaya, qué sorpresa. Ah, tiene que decir... Tiene que... Dice bastantes cosas malas de ti cuando el sistema político que estás... Que estás intentando empujar no funciona ni siquiera en Pokémon. ¿Sabes? Aunque bueno, la sociedad Pokémon es bastante comunista, de hecho. Pero, ¿tú me entiendes? Ahora el comunismo fracasó. Y todo volvió a la normalidad. Aún así, decidieron intentar capturar a Suicune y antes de entrar a la liga Pokémon, la mente colmena dirigió al ejército a la torre quemada. Seguían estando acostumbrados a los milagros que sucedieron en la primera generación. Aún había muchos que no asumían que en esta generación su dios les había abandonado. Así que no hubo golpe de suerte y no consiguieron capturar a Suicune. Y en vez de eso, Laser Gator lo derrotó. Recordándoles el lema de esta generación. Ni dioses ni reyes, solo mons. Y punto en boca, ¿eh, Juan? ¡Punto en boca! Suicune era una deidad menor. El primer dios asesinado por Laser Gator. Y juraron que no sería el último. Ok. Ya en la calle Victoria, Katie evolucionó a Dragonair. Y capturaron Huronix, que más... Me gusta como en su evolución final literalmente gana el poder de la obesidad. Es brutal. Ves ese lagarto, ves ese serpiente tan elegante y dices, ok, wow, su final debe ser preciosa. No. Más adelante evolucionaría a Stilix. Normalmente para esto hace falta un intercambio. Pero la run que estaban utilizando había sido modificada para que este tipo de pokémons pudieran evolucionar a base de subir niveles. Cuando por fin evolucionó... De verdad, es cierto. Eso no es muy body positive de mi parte. Sorry, chicos. Empezó a ser conocido como Solid Snake. Un soldado de élite que le venía de perlas al ejército. También capturaron un Raticate, apodado A, al que llamaron Ace. Este Raticate fue interpretado dentro del lore como el Rattata del cual Joey no paraba de hablar en sus llamadas. Mira, sé que estás muy interesado, así que te envío mi Rattata para que le des un vistazo. Telefónicas. Y al cual había enviado para ayudar a su amigo A.J. en su batalla contra los dioses. De hecho, a estas alturas se especulaba que Joey y A.J. eran más que amigos. Sí, sí, se veía venir. Internet no puede estar cinco minutos sin shippear a alguien con otra persona. Mucho de que no me gustan los LGBT y todo el más, pero dale cinco minutos a alguien y dirá... Esos dos seguramente lo están haciendo. En cualquier caso, se vieron por fin a las puertas de la liga. El ejército estaba compuesto por el general Laser Gator, el agente Burrito, Brian, el Raticate de Joey, Katie y Solid Snake. Cool, parece un equipo sólido, ¿eh? Después de 24 horas y más de 30 intentos, que se dice pronto, por fin llegaron hasta Lance. Y fue derrotado. De hecho, el equipo de Lance fue derrotado en solitario por Laser Gator. Entre ellos, un aerodáctil, el dios del fósil ámbar. Otro dios asesinado por Laser Gator, que ya prácticamente era un Kratos cocodrílico. A.J. había derrotado a la corrupta teocracia de Elix. Y se había convertido en el campeón de la liga. Pero hacía tiempo que ese no era su objetivo. Su misión era acabar con los dioses. Es decir, encontrar a Red en el monte plateado y derrotar a su equipo. Para ello, el ejército tuvo que eliminar primero a los líderes de gimnasio de canto. Durante lo cual, Katie evolucionó a Dragonite. A estas alturas, la comunidad se había puesto de acuerdo en que Katie debía de ser descendiente del Dragonite de Lance en la primera generación. El que asesinó Venomoth. Sus descendientes van a redimir su nombre. Eso es muy cool. Pero ¿por qué? O lo dicen porque era inútil o algo así. Probablemente su hija, que ardía en deseos de vengar a su padre. Finalmente los derrotaron a todos y llegaron al monte plateado, donde les esperaba Red. Pero entonces descubrieron algo glorioso. Este Red no tenía el equipo del juego original. Sino que había sido modificado para tener el equipo que consiguió la comunidad. Movimiento maestro por parte del desarrollador. En la primera generación, ahora tendrían que enfrentarse a Virgisus, al ángel Zapdos, a Er Jordan, al Venomoth asesino de dragones, al rey Fons y a Lord Elix en persona. La profecía se había cumplido. Tendrían que matar a su dios. Esto no sería nada fácil. Y el ejército fue derrotado una vez tras otra. No en balde. Se estaban enfrentando al dios Elix y sus elegidos. Por si fuera poco, tras una de estas derrotas, depositaron en el PC por accidente a Elix, el Raticate de Joey. Lo cual fue interpretado por la comunidad como un intento de AJ por salvar la vida al Pokémon de su amante. Oh no. Pero si el combate contra Elix ya parecía imposible de ganar, ahora que solo eran 5 en el equipo, lo tenían más crudo todavía. Por más que lo intentaban, no había forma humana de lograrlo. Por si fuera poco, el creador del streaming añadió más tensión al asunto. Y estableció una cuenta atrás. Dentro de 7 días, acabaría el streaming. Tanto si lograban derrotar a Elix, como si no. La comunidad se puso muy nerviosa con esto. Ya habían pasado más de 10 días desde que se decidieron a dar muerte a Elix. Si ahora no lo conseguían a tiempo, habrían fracasado en el último momento. Y todo el esfuerzo. Toda la aventura habría sido en vano. Pero es que era imposible. No había manera de derrotar a Red. Y ni siquiera... Bueno, a ver, podrían intentar farmear un poco, pero dudo que Twitch se vaya a poner de acuerdo para hacer algo así. Ya contaban con todos los miembros en el equipo. Sí, eso también. Pero tenían una misión. Así que con certeza de muerte y mínima esperanza de éxito, se dispusieron a dar lo mejor de sí y obrar un milagro. No solo sin la ayuda de los dioses, sino con el objetivo de acabar con ellos. Esta sería, según algunos, la batalla más tensa y reñida de todos los streaming de Twitch Plays Pokémon. El primer elegido en caer fue el Ángel Zaptos, que fue derrotado por el agente especial Solid Snake, aún teniendo casi 10 niveles menos que éste. ¡Wow! Había cumplido con su cometido. No obstante, Zaptos fue vengado... Sí, Lapras, es un Pokémon agua y es fuerte contra los Pokémon Pans clase piedra, ¿verdad? Es de las pocas cosas que recuerdo de Pokémon, está jodidísimo. ...por Air Jordan. Y está aquí. Entonces hubo una acción conjunta del general Laser Gator y el agente Burrito. Pero fue un fracaso y Air Jordan asesinó a Burrito, añadiendo más venganza al corazón del cocodrilo láser. Al final, fue Katie quien derrotó a Air Jordan, no sin mucho esfuerzo. Pero entonces el rey Fons le dio el golpe de gracia a Katie. Laser Gator volvió a aparecer y acabó con el rey Fons, su primera victoria dentro de la batalla. Pero entonces salió a escena Venomoth, el asesino de dragones. Aunque en los innumerables intentos anteriores había derrotado varias veces a Katie, como era su deber, esta vez Katie ya estaba muerta, y el asesino de dragones no fue rival para un cocodrilo mutante. Cuatro de los elegidos habían caído, y por fin hizo su aparición Lord Elixir. Llegaron, el final boss absoluto... Ufff... 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 Diciendo con sus últimas fuerzas al Mesías, Virgisus, el último obstáculo... ¡Es... es el más fuerte! ¡Ese tipo es imparable! Entre Laser Gator y su destino. En primer lugar, sobrevivió a un ataque de hielo que debería haber acabado con él, como hizo Blastoise en su día. Pero el Mesías había sido bendecido por Lord Elixir, así que se mantuvo en pie. Después, el general se abalanzó sobre él usando corte, es decir, usando la espada del almirante. ¡La espada del almirante! Pero aún así, falló el ataque, lo cual se interpretó como que la espada se había roto, por añadir dramatismo. Laser Gator estaba al límite de sus fuerzas, y a punto de perecer. Pero con gran venganza, y furiosa cólera, hizo un último esfuerzo, y por fin, acabó con el Mesías. ¡Wow! ¡Esto es tan... ufff! Y de esta forma, al cabo de trece días, dos horas y cuatro minutos, cumplió con su destino. Las muertes de los compañeros de Laser Gator, habían sido vengadas. Lord Elixir y Virgisus, habían muerto en redención de los pecados de su gente. Y este viaje, de sangrienta venganza, guerra civil, y fanatismo, había llegado. A su fin. Las voces lo dejaron en paz, al fin. Tremendo olores, sí. Vaya maravilla de viaje. Vaya cosa más rica de viaje. ¡Wow! Desconocía completamente todo esto del Pokémon juega... Twitch juega Pokémon. Es que, es que, es que, ufff... De principio a fin, ¿eh? La experiencia es brutal. Perdón si no comenté mucho, perdón si no dije mucho, pero es que me dejé llevar completamente por la historia. No tenía mucho que decir. ¡Ah! Siempre te recordaremos, Virgisus. Cine. Absoluto Cine. ¡Gracias!